¡Muy bueno! ¡Vamos! 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 ¡No la hicimos! Hola, hola, mi gente hermosa. ¿Cómo están todos ustedes? Miren, me encontré esta maquinita aquí. Rising Buffalo. Y vamos a jugar. Le metimos 100 dólares. Vamos a jugar el máximo, que son 3.20 la tirada, mis amigos. ¿Cómo ven? 3.20 la tirada. Vamos a ver cómo nos va. Bienvenidos a todos que están mirando este video. Espero y sea de su agrado. Y por favor, regálenos un like cada que miren nuestros videos. Si eres nuevo, bienvenido. Y suscríbete a nuestro canal. Vamos a empezar. Se mira algo aquí, ¿eh? Algo aquí arriba se mira. A ver ahí. Estamos jugando 3.20 la tirada. Vamos a ver hasta dónde nos deja llegar estos 100 dólares. No sé qué es lo que estamos buscando, pero vamos a ver, ¿eh? A ver, parece que ya es todo. El volumen. Así se llama esta maquinita. Ok, seguimos, seguimos. Ay, yo pienso que tienen que estar desde allá esos. Ay, acá, vénganse para acá. A ver, a ver, a ver. Ay, mira. Mira nomás. Mira nomás. Vamos a ver hasta dónde nos deja llegar. A ver, vamos a bajarle a 2 dólares para que no nos coma tan pronto el dinerito. Ay, miren qué buena tirada, pero pues no. A ver ahí. Ánimo, ánimo. La mera verdad no paga muy bien esta maquinita, ¿eh? Pero ahí vamos, ahí vamos. Positivos, positivos, positivo, positivo. Positivos. Vamos a estar poniéndole de 2 dólares y de 3 dólares la tirada. A ver ahí. Ay, miren nomás. Otra, 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 otra. Ay, miren nomás, son los bonos, me imagino. No quiere soltar prendas a esta maquinita. A ver, a ver, algo pasó ahí, algo pasó ahí. Vamos a ver. Ah, 7 dólares. A ver, a ver, a ver, a ver. Ya, mándenme algo bueno, mándenme algo bueno. Bueno, esas maquinitas. A ver ahí. Mándale. Y cuál es el de 80. Vámonos, vámonos. Ay, miren nomás, miren nomás. Pues, esta maquinita se está portando muy fea de modos. Vamos, ya aviéntame algo bueno, aviéntame algo bueno. Aviéntame, aviéntame algo bueno, aviéntame algo bueno. A ver, parece que ahí me aventó 25 dolaritos. Muy buenos, muy buenos, muy buenos, a ver ahí. Ay, mira, pa' qué te atravesaste, si no me vas a dar nada bueno. Ahorita estamos con 2 dólares la tirada. Seguimos, 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 seguimos. Ay, la pared, la pared, la pared. 40 dolaritos, 40 dolaritos. Muy buenos, muy buenos. Mirada perfecta. Ahí está, ahí andamos, ahí andamos, ahí andamos. Ya se calentó, ya se calentó. Ahora queremos ver los juegos gratis, eh. Ánimo. Ánimo, maquinita, no me dejes atrás, no me dejes. Bonos, miren también acá Salvador le está dando. A ver, mi fortuna, blender, blender. Ay, ¿cuál será bueno? Por favor, por favor. A ver, ponla en la roja, a ver qué tal. A ver, vámonos, a ver. Ándale. Shoes, no se ve muy bien. Tú vayas a arreglarte, la serie es tu suerte. Más, más, sigue le picando. Más, 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 más. Muchos dolaritos. Gracias. A ver, maquinita. Sé generosa. Ay, nada que ver. Vamos, vamos. Ánimo, ánimo, ánimo. A ver, vamos a ver hasta dónde nos deja llegar esta maquinita de mis amigos. A ver. Ánimo, ahora avéntame los juegos gratis. A ver, ahí. A ver, más, más. Ya es hora de que me avienten las monedas. Universo, 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 que me avienten las monedas. Haz algo con esa maquinita porque ya me está comiendo mi dinerito. Ánimo, otra, 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 otra. Ay, hijo de la mañana. Dos dólares la tirada. Dos dólares la tirada. Dos dólares la tirada. Órale, ahora sí, otra vez. O a ver, ahora tú selecciona el otro, a ver qué significa. Ah, los juegos grandes. Otra vez. Ah, pícale, pícale. A ver, a ver, a ver. Ahí está. Ahí, ¿qué pasó? 54 dolaritos, mis amigos, 54 dolaritos. Dios de repente. A ver. Conta el que tú quieras. El que tú quieras. A ver. 6 dólares. Muy buenos, muy buenos. Continuamos, continuamos. A ver, ahí va, ahí va. Vamos, aviéntame los bonos, los bonos, los bonos, los bonos. Ay, mira. Vamos, bonos, bonos. Ánimo, maquinita. Vamos, otra vez, otra vez. Ahí viene, ahí viene. Ahora que... Ah, 6 dolaritos, 6 dolaritos. Muy buenos, muy buenos. A ver, ahí. Está trabajando con tarjeta Siedad. Vamos a ver. Queremos ver los bonos, los bonos de estos, 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 estos. Por favor, por favor, por favor. Racing, búfalo. 2 dólares la tirada. Vamos, vamos, vamos. Ánimo. Avientame, puño de búfalos rojos. Ay, miren, miren nomás, miren nomás. A ver. Más, más. Nada, pescadito. Miren. Vamos a ver. Levántame, maquinita, levántame. A ver, el universo está conmigo. El universo está conmigo. A ver, vámonos. Ánimo. Órale. Miren, está bueno, 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 bueno. Porque acá esta maquinita se está portando acá de modos conmigo. Ya me quiere quitar. Vámonos, vámonos, vámonos. Otro, 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 otro. Ah. Muchos dolaritos. Vamos, vamos. Otra vez bonos, eh. Se va a ser caro solo. Se va a ser caro. Ahora el otro, otra vez, ahora el otro. No, el otro. ¿Cuál? No sé. ¿Cuál te gustó más? Este, este funciona. Ok, el que te haya gustado más. Si no me van a ver nada, ¿para qué se atraviesan? Díganme. Ánimo, ánimo, ánimo. A ver, a ver. Vamos, 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 vamos. Mira, qué feo de modos. Mira, pues. No, mira. Me está decepcionando esta maquinita, mis amigos, eh. Me decepcionó. Vamos, regrésame. Estás a tiempo de regresarme, mi dinerito. No, 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 no. Bueno, a ver, ahí viene algo, ahí viene algo, ahí viene algo. Ya, vámonos, 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 vámonos. Vámonos, a ver, vamos, 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 atrevésense, atrevésense. Vamos, vamos, perfecto, perfecto. 15 dolaritos, mis amigos. Bueno, nos regreso dinerito para seguir jugando. Vamos, 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 vamos. Vámonos, ahí, ahí, que me gustó. 6 dolaritos más. Bueno. Pues seguimos en la causa. Vamos, 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 vamos. A ver, ahí. A mí me regresan mis 100 dolaritos. A ver, ahí. A mí me regresan mis 100 dolaritos. A mí me regresan mis 100 dolaritos. Ay, mira. Ay, mira. Vamos, regresan mis 100 dolaritos. Regresan mis 100 dolaritos. No, ya no quiso. Vamos, la agarramos y de a poquito. De a unos 20, ahorita que le bajé. Ay, nada, qué más. ¿Qué pasó de eso, qué? Vamos, vamos. Ay, la otra era la buena. Vámonos, vámonos, vámonos. Ánimo, 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 ánimo. Ay, no, mira. Vamos, vamos, vamos. Vamos, ahí, ahí, ahí. Hay 42 dolaritos. Muy buenos, muy buenos. Muy buenos, muy buenos. O sea, que se regrésame algo. Y te dejo, te voy a dejar porque no me diste buen dinero. Muy buenos. Vamos, 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 vamos. Me faltan, me faltan, a ver, me faltan. Ay, ya no me dio nada. Órale, 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 órale. Ahí va, más, órale. Otro se acercamos. Ya me regreso mi dinerito, mis amigos. Ya me regreso mi dinerito. Vámonos. Más vale que digan aquí quedó, que aquí quedó. Era de 1.20, eh. Le haya metido, le he seguido con los 2 dólares. Me da mucho. Ay, no venimos, aquí no se fue ni agua, ahorita. Modos perfectos. Vámonos, vámonos. A ver, no, no quiere pararse, no quiere pararse. Ni modo, mis amigos, no quiere pararse esta maquinita. Ya me regreso. Vámonos, vámonos. Ay, ya no, ahí, ya no. Vámonos, a ver ahí. No, no salió. Vámonos, le falta 1, 1, 1. A 1, 1, vamos, vamos, todo, 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 todo. 33 dolaritos más. Me recuperé, me recuperé. Bonos perfectos, bonos perfectos. Ya, la verdad he dejado 2 dólares. Ahora sí, ya se acabaron los juegos. Más vale que digan aquí corrió, que aquí quedó, mis amigos. Me recuperé. Me recuperé. Ay, ya párate, 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 párate. Bueno, no quiere pararse. Muchas gracias por apoyarme. Muchas gracias por ver nuestros videos. Y nos vemos hasta la próxima, mis amigos. Akira, no quiere pararse la máquina. A ver aquí. Vámonos, ya se paró. Ay, ya recuperé mi dinerito, mis amigos. Ya, más vale que digan aquí quedó, que aquí quedó. Nos vemos hasta la próxima. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! Gracias.